hola muy buenas a todos chavales jj98 aquí comentando y bienvenido un nuevo episodio de win party para nintendo win y estamos aquí con nosotros antes que hoy en la lotería de la verdad que ayer había tocado el 5490 el número un premio que es el gol que hacen la ruleta con la rueda de la suerte que nos toca para empezar es hora de girar en la ruleta no pero en las ruedas a pasar en los minicons y consiguen mayor número de monedas no lo consiguen para el jugador no los dos jugadores tampoco y para tres jugadores sí para jugar con mario y pitch por si queremos tocar ser parte para empezar así que vamos a elegir principiante y hoy nos toca con tatsuka tatsuaki y vamos a comenzar con el rueda de la suerte mario durante el fútbol mario lilly y piscita se convierte en la ruleta de la rueda de la suerte menos una explicación de juego pues no al inicio de cada jugador recibe 500 monedas de una banca otra 500 espectacular pues sumamos 500 y ahora vamos a empezar con ese mucha suerte vamos allá ronda 1 pues vamos a comenzar con mario y empecemos nos agarramos tenemos una bola de la suerte tenemos una bola de la suerte tenemos una banca 500 ahí está muy bien el bote está apuntando pero el mayor está por mayor pero a lo mejor está por ahí mira esto lo podría hallar arriba porque hay una pesca calcetina aquí que no veas tienes el cacetina suelto ahora vamos solo la banca de 500 se te quita akaa Yeah ah con un 2 molero 300 m1 paraKi Mixx e coloca 800 kriegen 300 moleros y convierte 200 ronda 2 a ver si nos toca el boteciquio de mario vamos a ganarlo mi mala pata, tenia una suerte con Mario doscientos Luigi nos toca y otro trescientos que no le va a aparecer se esta creciendo y nos convierte en doscientos y entra Shokai Tercera ronda y ahora terminamos ya estamos ante una cantidad considerable cinco mil doscientos nos cambios me mando, vamos a pasar a Luigi y vamos a tirar aquí esta la manca de 500 y se convierte en cinco mil setecientos bueno, se colocan seis mil doscientos a ver si no si cae cuatro a ver si cae cuatro 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 si a por el bote ahora la de la manca hay seis mil doscientos un buen pellizco con suerte con suerte llevan minutos cinco he llevado esto es cocinar demuestra demuestra bueno, pica y torcea es un poquito te gusta cocinar, demuestra muchos de los los controles son estos como soy tan tan hortalizante cebolla y así que vamos a comenzar adelante venga, venga se acabó final Mario ha ganado victoria para Mario ahí está mario inconsciable es lo que no para el bote conseguido de mario mario ha ganado te llevas la declaración de la banca seis mil doscientos euros se convierte en seis mil cuatrocientos euros como la banca sea el quedado sin moneda le añadeño otra 500 hay que explicar un poco el bote de la banca vale, seguimos con Mario tira la moneda y tiramos en ese caso pues vamos a ver si es la banca correcta o no ya veremos cambiamos de bando y nos sentamos con Luigi tiene una maravilla el hacer suerte con esa rueda de la suerte bueno moneda trescientos se convierte en mil cien euros bueno, a por los cuantos jugadores a por el bote ha llegado el momento de que compitáis por cuatrocientas monedas por la cabecera veo por la cabecera mi Mario está en cabeza pues así que vamos a poder decir patata haz una foto en el mayor número de mi y sonrientes que puedas esperen el momento justo porque tendrás una sola oportunidad voy a los controles usa botón A para hacer la fotografía y vamos a comenzar así que y se atajó bueno bueno pues el contado de ese mismo ha ganado Peach pues nada y de esa bote de victoria que le ha conseguido Peach la mayor fortuna que ha sido Peach se ha ganado la ganación de la banca cuatrocientos pues ahí no tenemos uno a doscientos euros se aumentan 1500 1500 1500 hasta que no siguen monedas las de otro 500 vale 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 va a tener que ir a mi foto porque la banca bla 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 bueno ahora llegamos hemos llegado a la quinta ronda también un poco la rueda no pues claro que sí y ahora tenemos que cambiar otra rueda la mitad 300 vamos venga mario tu puedes mario venga 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 no no termino bueno tenemos que engañar a la rueda un poco de 600 euros Bueno, 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 1 contra 3, apuremote, y con 1 contra 3, por 4.300 monedas, soltar todo el mundo, 1 contra 3, vamos a ver quién lo hace con ese jugador, es que no veo la pantalla. Pues, tensión en la piscina, un jugador te da 30 segundos para ir, nada más, el nivel es con el que enorme pelota que se escuega del techo, con torres de jugador, y eso, pues, vamos a empezar, sujeta el mandal de Wii en la posición horizontal, inscríbanos hacia izquierda o hacia la derecha para orientar el brazo a la bola con el botón 2, y eso, bueno, el mandal de Wii en el posición horizontal, inscríbanos hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarte, ya veremos, así que vamos a ver cómo está, ahora. Cuidado, 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 venga, Mario, Mario, Mario. ¡No! ¡No, Luigi, no! Bueno, hemos ganado, y ahí está, victoria para Mario, Luigi y Tatsune. Pues eso es, dan por premio de repartir. No, puede bien decir, la moneda de los terceremórdirán entre Mario, entre Luigi y entre Kazugan. Enhorabuena, sin una victoria merecida. Enhorabuena, ¿cuántas años conectarlo con Tenerbota? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Adelante, hay que dibujar un poco el bote en la banca. Bueno, me voy a tocar el mando. Ahí está. Y ahora pon el bote. No, perdón, 1818 monedas. ¡Cuatro jugadores! Pero... ¡Chau! 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 ¡Chau!